Tercer semana de la remodelación Y estas son algunas cosas de las que grabé que se hicieron Como descarapelar toda la pared para poderle poner remix Y aquí ya andaba de chalán con el Juan Mientras le tapábamos las grietas Aquí el Juan dice que se viene de jalante Yo nomás le ando chalaneando ahí Y como son varias capas de remix las que lleva para que quede lisito También en las esquinas pusimos esquineros Para que quedara también derechita las esquinas Y se va poniendo por capas Pero ahora que llovió un montón se trasminó de una pared Y todavía no llegamos ahí Así que fui a comprar tejas para arreglar la parte del techo Y pues tiene que caer esto primero Porque si no se va a caer el remix Y ya las tejas las subimos al techo De dos en dos compramos 20 Y algo bien la subida de la escalera Y ahí se las pasaba el Juan Pero si la neta si estuvo buena esa Ejercicio, buen ejercicio Y pues si había algunas reventadas ya que estábamos arriba del techo Así que las quitamos para poder poner las nuevas Y así se miraba ya que las habíamos quitado todas Compré 20, 21 perdón Y al final me sobraban como 8 Y pues ya habían quedado todas puestas Ocupamos una extensión bien larga para subirla hasta el techo Y guachen como la enreda el Juan La neta algo bien Ese truco no me lo sabía yo Ahí por si un día se les atoró una extensión bien grande Así le pueden hacer Y son nudos ciegos O no sé cómo les llaman Pero el caso es que las desamarras Y no se enreda nada La neta está algo bien Y así queda bien perra Pues voy a ver si me las cambian en el Si me las regresan o me regresan el dinero Porque me sobraron Y si te lo regresan sin pedos la neta Aproveché para traerme otras cosas Oh manchen luego esta aberración que me comí Era ramen con atún Si me mamé la verdad Pero traía un chorro de hambre Mientras el Juan seguía con el remix allá adentro Yo me aventé aquí al jardincito Les cambié la tablita Que fue en las tablas de las escaleras Y aparte levanté el área del jardín Para poder hacer el bancal un poco más alto Porque ya viene temporada de siembra rasa Sé que voy a plantar Pero algo voy a hacer O sea esa y otra más arriba Fueron dos tablas Y me falta echarle más tierra Pero con las semanas Le voy echando poco a poco Me cayó el teléfono Y voy a echar la transición Quedó perra Y ya pues la idea Nomás era cambiar las tablas No crees que va a quedar perra Pero si algo bien Así fue la semana 3 Sale pues que tenga un buen día Bye